Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Luli y el día de hoy les preparé un video corto con algunos ejercicios de yoga para ayudarles a aliviar su dolor de hombros y de cuello. Entonces vamos a empezar primero que nada por adoptar una postura cómoda sentados, puede ser cruzado de piernas o alguna otra postura, puedes también sentarte arriba de un cojín, si con eso te sientes más cómodo. Y lo importante aquí es que tu espalda esté lo más derechita posible. Vas a llevar tus hombros hacia atrás y hacia abajo, a lo mejor los traes acá atrepados de tanto estrés, entonces llévalos conscientemente hacia abajo, hacia atrás, coloca tus palmas suavemente sobre las rodillas y vamos a empezar con un ejercicio de respiración. Ahora vas a cerrar tus ojos e inhalar profundamente en cuatro tiempos, inhala, uno, dos, tres, cuatro y exhala por la nariz en uno, dos, tres, cuatro. Y otra vez, inhala profundo, infla tu panza, uno, dos, tres, cuatro y exhala, saca todo el aire, uno, dos, tres, cuatro. Muy bien, abre tus ojos y manteniendo esa respiración larga y profunda, vas a mirar hacia arriba hasta un punto donde sientas el estiramiento, pero que no te duele el cuello, que sientas alivio. Respira profundo, te quedas ahí un rato y después vas a voltear hacia abajo, como que quieres ver tu ombligo, barbilla hacia el pecho, respira hondo, si quieres más intensidad entrelazas los dedos de tus manos y suavemente, sin jalar fuerte, colocas tus manos atrás de la cabeza ayudándote a estirar la parte de atrás de tu cuello todavía más. Respira, largo y profundo, sienta el alivio y suelta. Coloca las manos sobre las rodillas y ahora vas a hacer el mismo movimiento, pero también incorporando un movimiento de columna arterial, vas a inhalar, inhalarte al frente, miras arriba y al exhalar vas a hacer tu espalda súper redonda, creando espacio en la espalda alta. Inhala al frente, exhala atrás, une tu ombligo, apoya bien tus manos en las rodillas y una vez más, inhalas al frente, abres el pecho y exhalas atrás. Muy bien, vuelve al centro y ahora vas a hacer medios círculos con tu cabeza, medio círculo hacia la izquierda, exhala, inhala y medio círculo hacia la derecha, exhala, bien suave, inhala, exhala y una última vez, inhala, exhala. Muy bien, vuelve tu cabeza hacia el centro y ahora vas a quedarte inclinando tu oreja derecha al hombro derecho. Fíjate que no estés levantando tu hombro, déjalo ahí abajo donde estaba. Si quieres un poquito más de estiramiento, coloca tu menú derecha sobre la cabeza, sin jalar muy fuerte y siente cómo se estira todo el costado de tu cuello, del lado izquierdo. Bien importante la respiración, asegúrate que siga siendo la de profundo, puedes cerrar los ojos y quedarte ahí mucho más rato. Yo ya me voy a mover al otro lado para no entretenerlos tanto, pero ustedes ya cuando hagan sus ejercicios pueden quedarse más tiempo en cada posición. Respira profundo y ya siente mucho alivio en el cuello, siente lo más relajada. Muy bien, vuelve al centro y ahora vas a tomar ya sea tus codos con la mano opuesta, si no alcanzas a tomar tus codos, toma tus muñecas y manteniendo tu espalda súper larga, vas a inclinarte hacia el lado derecho y tal vez mirar hacia arriba, siempre y cuando no te vale el cuello. Con cada respiración, ya es un poquito más profundo, creando espacio en tu costado izquierdo, cambia de lado, inhala al centro, exhala a la izquierda, mira hacia arriba, siempre y cuando no dé tensión en el cuello. Suelta y ya por último vas a llevar brazo derecho a la izquierda y con tu mano izquierda puedes tomar tu tríceps ayudándote a jalar gentilmente, que se estire bien todo tu brazo y al mismo tiempo puedes mover un poquito el cuello y aprovechas y mueves la muñeca y luego cambias de lado, haces lo mismo ahora de lado izquierdo, cuello relajado, hombros relajados, suelta, haz cualquier último movimiento que te haga falta y se acabó. Esto son todos los movimientos que tengo para ti, entonces en realidad como puedes ver son nada más un par de minutitos que necesitas tomar de tu día para dejarle todo el estrés y sentirte como nuevo. Entonces espero que te haya servido mucho este video, se los hice con mucho cariño, espero que les sirva mucho a ustedes o a alguien que conozcan, con quien quieran compartir. Pronto les hago otro videíto, muchas gracias por sintonizarme, les mando un abrazo, que estén muy bien, Namasté.